Reformas en la escuela, ahí a nivel, digamos, de organización. Como se fue el Instituto Superior del Profesorado, tenemos más espacio. Así que con el EMPA, que es ahora el que compartimos edificios, estamos reestructurando a dónde se va uno, dónde está el otro, tenemos más espacio. Entonces estamos programando junto con los docentes, espacios, por ejemplo, la aula de plástica, podemos llegar a tener ahora, una de microemprendimiento, una de historia. A nivel, planes, o sea, sigue vigente lo que había en los otros años, no hay cambios por el momento, pero sí, nosotros lo que buscamos es el cambio actual de la secundaria. Siempre hablamos que la secundaria tiene que cambiar, porque los tiempos cambiaron. Estamos buscando nuevas estrategias de aprendizaje, nuevas formas de trabajar, que no sea eso que tiene la secundaria, que cada profesor dicta su materia, sino trabajar más en conjunto, más... Es la transversalidad. Exactamente, que es algo complejo, y bueno, nos estamos preparando, recibiendo las inscripciones de los chicos, así que les recuerdo a los alumnos de segundo a quinto año, que antes del 6 de marzo, que por calendario sería el comienzo de clases, tienen que tener la inscripción en la escuela, y el próximo jueves, también 21, a las 9 horas, tenemos la reunión de ingresantes a primer año, y bueno, y así vamos empezando a generar todo para el comienzo del ciclo escolar. Te preguntaba, fuera de micrófono, cuántos chicos se inscriben anualmente, y la cifra es importantísima. Sí, nosotros aproximadamente tenemos que ingresan, digamos, de primaria a secundaria, aproximadamente este año entre 90 y 100 alumnos, más después por ahí hay algunos pases de otra escuela, más los alumnos repitentes, ¿no es cierto?, de nuestra escuela, se calcula aproximadamente entre 25 y 30 alumnos en cada primero. Nosotros tenemos el ciclo básico, que es primero y segundo, cuatro cursos. Cuatro primer años. Cuatro primer años y cuatro segundos años. Y en tercero ya dejan de ser cuatro y empiezan a ser tres. Claro, en tercero hay tres orientaciones, ciencias sociales y humanidades, informática, que son dos orientaciones que no hay acá en la ciudad ni alrededor, y ciencias naturales. Y seguimos luchando para que nos abran la de arte. Claro, que es un anhelo de muchos años, pero que se materializó concretamente el año pasado, el anteaño. Sí, está difícil la situación. Digamos, los recortes llegan en todos lados y está difícil. O sea, hay prioridades, uno entiende que hay prioridades, pero bueno, nosotros después nos quedan tercer año de cuarenta y pico chicos. Y creemos que una orientación en arte, en el departamento de la Colonia, no hay ninguna escuela que tenga orientación en arte. Y bueno, seguiremos luchando a lo mejor algún día. Ojalá que sea. Ustedes lo vienen potenciando, pero los propios alumnos son los que lo solicitan. Sí, los propios alumnos son los que solicitan. Nosotros, la Escuela 213 tiene una historia marcada en el arte fuerte. Nosotros igualmente seguimos trabajando mucho en el arte, estas expresiones. Pero bueno, sería lo que nos faltaría, digamos. Una, ya te digo, por la cantidad de matrícula que uno tiene en tercero y otra porque los chicos lo ven, los propios alumnos, como un anhelo, una necesidad.